¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, cariño! ¡Ay, mi vida! Nunca, pero nunca me abandones, cariñito Nunca, pero nunca me abandones, cariñito ¡Suscríbete al canal! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Que llevo siñas! Lloro por quererte Por amarte y por desearte Lloro por quererte Por amarte y por desearte ¡Ay, cariño! ¡Ay, mi vida! Nunca, nunca, pero nunca me abandones, cariñito Nunca, pero nunca me abandones, cariñito Y como lo bailan en Brasil, Argentina, España y toda Bolivia ¡Ay, cariño! ¡Y con más fuerza que nunca! Llegamos Llegamos, las que echamos y ya Si se marchó con otro amor ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! Si se marchó con otro chofer ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! Amores, cariños, hay Añ, cariños, hay Todititos traicioneros Amores, cariños, hay Todititos traicioneros Si se marchó con otro amor ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! Si se marchó con otro amor Ay, cariños, hay Si llego yo, cuando yo vuelvo, que se vaya, que se vaya Amores hay, cariños hay, rodititos traicioneros Amores hay, cariños hay, rodititos embusteros Eso sí, eso sí, que chemos ellas, con amor, con amor Amores hay, cariños hay, rodititos embusteros